muy buenas a todos una vez más en otro episodio de sounds in me hoy vamos a estar con silent talks aparte de músico es muy buen amigo mío nos va a hablar de su proyecto de silent talks de su nuevo videoclip nos va a hablar también de la evolución de la música y artista vamos a tocar el ámbito de la música instrumental y bueno vamos a estar con javier con sedentos aquí un ratito que va a estar muy bien antes quiero recordaros sound sin mí que es es un proyecto audiovisual y emocional que tiene un fin que queremos hacer una película por lo tanto si queréis apoyarnos y ayudarnos recordar que la descripción podéis aquí ver las redes sociales patrón y demás por tanto bueno vamos al lío gracias silent por abrirnos tus puertas y bueno la verdad que encantado de estar contigo muy bien vamos al lío silent talks cómo empezó cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando cómo empezó todo tu proyecto explícanos un poquito bueno antes realmente de silent talks vengo yo como digamos artista músico cuando yo empecé a relacionarme con la música realmente fue algo en directo porque un amigo de mi padre íntimo el cual es interesante porque el chico chico hombre digamos que tocaban en uno de los primeros grupos de rock de la comunidad valenciana que se llama doble cero entonces vicen me regaló bueno sin yo pedirlo una guitarra entonces a partir de ahí como que se quedó en el armario y un poco pues como que me dio un poco la curiosidad esa no de la música y a partir de ahí se quedó luego ya como en el armario pillando un poco polvo y luego pues por cosas de la vida un colega estudiando empezó a interesarse por la música rock y a partir de ahí ya como que volví otra vez a coger la guitarra empecé a escuchar por primera vez el rock clásico de los 60s los beatles los rolling todo a cdc todo esto y ahí empecé como un poco a interesarme de verdad por lo que era escuchar un cd por primera vez entero escuchar todas las canciones por mi propia cuenta sin incluso compartirlo con nadie ni nada y a partir de ahí es como que empezó un poco la semilla de la guitarra empecé a tocar la guitarra aprender y luego más tarde empecé con el piano es algo que tuve claro que como que quería aprenderlo a escuchar las canciones como que quería saber tocarlo y ahí por iniciativa propia como autodidacta una vez habiendo ya pues cogido un poco el rollo a los dos instrumentos empecé a tocar en varios grupos de música por una parte como teclista luego en otro grupo de folk también como dúo cantando que ahí está mi faceta olvidada de cantor de cantante y nada luego pues digamos como que en segundo plano es donde entra silent talks en segundo plano a todo esto siempre estaba mi necesidad de de piano instrumental no de aprender a tocar pues canciones de antiersen por ejemplo y empezar con un poco a desarrollar más técnica y a tener como esos momentos más distropección introspección en la música en los que ya no solamente era ir a un local y estar pasando el rato con los colegas tomando unas cervezas ya la música entraba como en algo más interno de que yo realmente quería transmitir no simplemente pasar el rato haciendo música entretenida no y a partir de ahí empecé como a componer como mis propias canciones y ya con el tema de instrumental sin yo saber que realmente iba a ser silent talks no pero ya estaba como un poco cocinándose y claro pues ya un poco más hacia adelante es cuando ya realmente llega el día en el que yo pienso quiero hacer un proyecto con esto esto tiene un sentido entonces en paralelo a todos estos grupos tocando en el grupo que comentado anteriormente es cuando decido poner el nombre de silent talks a este proyecto como algo ya más en serio y bueno pues el nombre de silent talks también viene un poco de el significado del nombre es porque digamos refleja un poco como las conversaciones esas en las que yo tenía con el piano al tocar en silencio no digamos sin tener que cantar ni nada como yo el piano y yo nos retroalimentamos no como tenemos las conversaciones en silencio y bueno pues eran todos los ratos que yo siempre cuando estudiaba o que volvía a casa tenía yo como a solas ahí de estar horas y horas y horas ahí tocando mientras otros se iban a tomar cubatas pues yo estaba ahí tocando y tal y bueno pues ahí eso fue un poco el origen de silent talks realmente silent talks estamos hablando de música instrumental música que no es que sea tan conocida pero menos usada y menos utilizada para la gente que escucha de música como que te dio por directamente ir a la música instrumental sin cantar o únicamente bueno bueno a hacerlo yo solo sí que después de haber tocado en varios en varios grupos de música todos los que hemos tocado grupos de música sabemos lo complejo lo que es lo complicado que es pactar con otras personas ideas también bueno aparte de el grupo este que tuve como teclista luego otro grupo como folk en guitarra aparte también tuve otro grupo un poco instrumental con guitarras pero al final es complicado ir tirando del carro con dos personas consensuar y claro pues vivimos una vida en la que por lo menos en españa no nos dan ayudas en la cultura para poder decir vale yo quiero ser músico no es como algo secundario y tienes que sacar tiempo extra entonces ya es depende de lo que estás dispuesto a sacrificar o no ya es complicado encontrar alguien con el que puedas compartir ese sacrificio hasta qué nivel y claro yo he tenido claro que siempre quería sacrificar parte de mi vida por eso entonces porque a ver aparte de ser algo un disfrute requiere pues ese sacrificio digamos de decir vale pues dejo de lado otras cosas no queremos hablar también de bueno la última canción que has editado se llama only kiss me imagino con solo teclado y hemos visto la edición el sonido y bueno es de una alta calidad la verdad que es una pasada ver vídeos así para gente que está sacando su proyecto ellos solos y te quiero comentar cómo ha sido un poco la evolución cómo fue la idea de sacar esta canción porque este sonido de este tipo de sonido de teclado y luego la edición del vídeo como surgió la idea luego pondré el enlace pondré también el vídeo y cómo surgió la idea de de este vídeo y la producción bueno lo primero gracias que me alegro de que guste yo creo que está muy bien la edición está gustando muy bien y además para para auto editarlo es perfecto no la verdad que la gente pese a que el público que tengo tampoco creo que está muy metido en la música instrumental la verdad que la gente lo está valorando y le está gustando y eso está bastante guay pues bueno la idea un poco del vídeo era hacer algo directo en el que se vea lo que yo hago como músico no porque realmente primer single que saqué que lo podéis escuchar en spotify y varias plataformas que es reminiscence of you ese single es bastante complejo tiene mucha instrumentación que es algo que representa un poco el proyecto pero yo quería que se viera un poco lo que realmente es el proyecto como un inicio no que es el teclado y ya está o sea no es simplemente estar en un ordenador no que cuando estoy en ordenador pues si estoy tocando teclado pero más allá de eso pues es un poco el que se vea al de dónde parte todo cuando yo me ponga componer que hago no me pongo en el teclado y me pongo a tocar directamente y ya está o sea no me encierro en ordenador a lo mejor y la idea esa era el proyecto hacer una canción que llevaba bastante tiempo compuesta hacerla en un en un vídeo en directo que se viera un poco lo que es tocar en sí a la a mí como artista y de forma directa y bueno pues la idea era bastante hacerlo lo más simple posible hacer un espacio bastante íntimo que fuera así muy en un plano secuencia sin cortes que sin tapujos que fuera como tal cual no con los planos si hay un plano que se mueve más o menos si yo me puedo equivocar más o menos en la canción que no importe es decir bueno es esto esto es lo que lo que es y hacerlo pues como es es muy muy simple o sea con la luz bastante bastante íntimo y bueno pues me gustaría agradecer un poco del tema del vídeo a david díaz que es un amigo bastante amigo más aparte de profesional no que trabaja como cámara en televisión aparte como profesional como una persona a la que yo me siento a gusto como como un amigo principalmente aparte de todo y también pedro saura que siempre está ahí en ayuda ayudándome a masterizar las canciones a estar detrás dando apoyo siempre valorando mi proyecto que un poco como gracias a ellos pues se pueden realizar estas cosas no así que gracias quiero volver un poquito bueno gracias por toda esta explicación de la canción only kids quiero volver un poquito a la música instrumental antes estábamos más acostumbrados a escuchar música instrumental incluso en los años 80 además ahora ha evolucionado toda la música un poco diferente cómo ves el panorama de la música instrumental globalmente porque yo sé que escuchas música bueno que yo no yo desconozco y mucha es un pequeño ámbito el mundo de la música instrumental pero hay muy buenos músicos como ves el panorama el panorama y bueno y si nos quieres comentar el músico y demás a ver dentro de la música instrumental hay muchos subgéneros o géneros que a mí me parecen bastante interesantes de descubrir a día de hoy y que me han ayudado un poco pues a tener más creatividad en todo esto dentro de los géneros que a mí me parecen interesantes sería el neoclásico que sería como un avance de lo que la música clásica dentro de ahí también estamos en el minimalismo también también por eso por ejemplo el ambiente sería un género un poco sería lo experimental también lo que sería un poco el new age no lo que se inició en su día con el new age eso ha ido como vertiendo en todos estos géneros y dentro de ahí pues hay nuestros artistas interesantes que a mí me gusta escuchar como por ejemplo hola furarnas los músicos de islandia en general me parece súper interesantes también que asmos que es un grupo que tiene él en colaboración con otro chico y está como más dedicado a la música electrónica pero no deja de tener desde ese punto ahí como minimal deep que también toca un poco el tecno por partes que también parece muy interesante y luego pues aparte muchos artistas que me parecen muy muy guays de escuchar como coco rousy por ejemplo es un grupo que tiene directos en youtube que me parecen brutales tocando larpa tocando sampleando cosas tocando mini teclados es súper súper guay lo natural que es y luego también nils fram es una inspiración total o sea si podéis ver vídeos de él es súper súper guay es una locura o sea en los directos que se monta con él solo como si fuera un grupo entero es la verdad que merece la pena escucharlo también dentro de sigurros john si que es el cantante tiene un grupo con álex somers que sólo sacaron creo que un par de cds que se llama john si en álex es muy muy guay que toca en el ambiente también me parece muy guay y bueno un poco philip glass también por ejemplo un poco así piensas que en españa tenemos menos conocimiento de la música instrumental que en otros países europeos o bueno mundiales o es únicamente el ámbito instrumental se conoce menos en el mundo entero y eso es únicamente en españa o países yo creo aquí hay hay menos escucha de la música instrumental y yo creo que en parte se debe a qué en sí por ejemplo en españa es un país en el que el clima es muy muy distinto a otros países y eso nos mueve a hacer otros tipos de música si te fijas los artistas de aquí no tienen nada que ver la música que componen con otros países en los que a lo mejor hace más frío hay más oscuridad te tienes que sí o sí refugiar no y al final eso te lleva a pues a hacer música como más de dentro más calmada más sosegada pues un poco más introspectiva digamos y eso bueno pues la música instrumental también me parece interesante es uno de los temas más interesantes yo creo que la entrevista para mí de hablar el indagar en todo esto no sé a mí no sea la forma en la que yo veo la música instrumental hoy en día sería un poco como como por ejemplo lo que fueron los punkis en su día no la música punk o el rock fue como la revolución de de romper lo clásico no el decir vale a la mierda lo clásico hacer ruido sabes en plan a pásate lo de puta madre y las normas un poco a romperlas y tal no pues yo creo que justamente la instrumental hoy en día sería lo mismo que eso pero al revés o sea ahora mismo vivimos una sociedad en la que estamos todo el día expuestos a sobre estimulación ruido ansiedad scrolling reels de 15 segundos estamos todo el día sobre expuestos a todas esas cosas necesitamos auriculares de cancelación de sonido para sacarnos de todo eso yo creo que la música instrumental ahí entra lo que yo comento el tema este de ser como los punkis o los digamos que vamos a la contra no en vez de amoldarnos a todo a todo este ruido a todo y seguir como pues es justo lo contrario es plantear un tipo de música que te hace parar sabes que te hace respirar que te calma la ansiedad que requiere pues ciertas cosas que pueden ser si te puedes entretener obviamente no claro que sí pero no no creo que va por ahí por el tema de entretenimiento y de creo que va más o sea tiene un tema un toque bastante interesante que podría ser como incluso hasta terapéutico no sé es lo que es muy interesante ahí hay festivales de música instrumental o hay algún eventos que podemos conocer o festivales en sí como tal de música instrumental a lo mejor no sé decirte exactamente pero por ejemplo el sonar es un festival en el que se tocan muchos de estos géneros y han tocado artistas que he mencionado previamente como kiasmos por ejemplo y aparte de esto ya son festivales de otros países como alemania festivales de jazz claro también ahí hay por ahí se mete toda la electrónica en francia en francia se hacen festivales también de este estilo en el que se toca pues ya pues ahí dentro engloban a un montón de artistas ya vean se toca el piano sin más o incluso post rock pero ya son muchos géneros de como que tocan electrónica sobre todo también que derivan a la electrónica si ahí está todo mezclado bueno te quiero comentar también quiero hablar un poco tú como músico y como experto en sonido los formatos que te gustaría que la gente escuchase tu música o la gente instrumento como como tú aconsejarías escuchar la música instrumental o tu tipo de música porque vemos que la mayoría de gente bueno utiliza spotify pero conocemos otras aplicaciones aparte spotify tenemos los auriculares o altavoces o con el mismo ordenador piensas que este tipo de música no hace falta una alta calidad para escucharlo o leo o debería o aconsejas que la gente se casta un poquito más y bueno compre unos cascos unos auriculares que puede escuchar sonidos que no vas a escuchar en un móvil o mínimamente en un altavoz de bluetooth a ver es es un tema un poco polémico no sé yo veo como dos caras de la moneda aquí no o sea veo la cara claramente se agobia no obviamente si estás haciendo música en la que estás metiendo sonidos como muy sutiles estás haciendo un montón de capas obviamente lo que necesitas es un buen equipo para poder escuchar y apreciar todo lo que el artista hizo en su estudio y quiere transmitirte no es un poco de ese rollo a ver yo creo que como mínimo utilizar auriculares es algo básico que parece una gilipollas pero no lo es porque escuchar música con el móvil para empezar estás convirtiendo una canción que es estéreo la estás convirtiendo en mono eso para empezar no ya el estéreo te lo cargas luego aparte en la compresión que tiene el móvil de por sí no o sea los altavoces te están limitando muchísimo yo por lo menos lo escucharía con auriculares pero bueno más allá del tema hi-fi no y de tener como el equipo perfecto yo creo que amondándonos un poco a lo que hoy en día hace todo el mundo claro al final cuando masteriza es una canción cuando estás mezclando a lo mejor es triste decirlo pero tienes que hacer las pruebas en el móvil o sea tienes que ver como la gente lo va a escuchar y al final pues es un tema tan complejo porque no solamente es el móvil no solamente esas auriculares es un poco todo el ecosistema porque todo parte desde la aplicación que utilizas la cual está comprimiendo por ejemplo spotify no spotify yo cuando mando mi máster lo mando en formato web vale y ese formato ese archivo en sí no se va a escuchar en spotify como yo lo escucho ya ahí estamos comprimiendo luego voy a utilizar los auriculares van a ser con cable o sin cable sin cable tiene más riesgo a perder calidad a la fidelidad que tiene y aparte del móvil o sea no solamente son los auriculares sino que el móvil en sí como aparato reproduce un codec en concreto apple tiene un codec android tiene otro codec y dentro de eso ya empiezas como un poco a barajar las las limitaciones o no por ejemplo día de hoy los los bueno no es el último modelo pero los móviles de apple estaban limitados con la calidad tú por ejemplo te bajaba este tenía suscripción de title y en el móvil de apple no podías escuchar sin pérdida de calidad por ejemplo entonces la gente lo que hace hoy en día pues es escuchar con con los reproductores hi-fi con cable que ya y te bajas la música y la metes dentro como antiguamente pero bueno yo creo que al final este tema lo interesante más allá de ahondar en los equipos y todo a mí me parece que después de haber escuchado artistas que me han encantado con grabaciones malas yo he llegado yo he llegado a un poco a la conclusión de que como tampoco puedes controlar como artista eso como lo escuches yo creo que al final lo importante más allá de eso ese en sí tú como artista que puedes o sea la forma en la que grabas la canción o sea cómo la grabas lo interesante es el sentimiento que hay ahí y a lo mejor puede parecer algo obvio no lo que estoy diciendo pero no no es tan obvio porque tú por ejemplo cuando vas a grabar un estudio tú conoces a una persona mejor ese día no la conocías se plantean una serie de cosas en las que a lo mejor el productor te va a decir bueno pues tenemos que cambiar esto tenemos que hacer lo otro empiezas a pasar por una serie de fases en las que al final la canción no es lo que tú habías hecho y me parece corta bien válido o sea se puede te pueden ayudar la gente dar consejos o sea es algo súper válido pero si se mantiene la esencia no lo que se quería transmitir porque al fin y al cabo tú puedes grabar con un ordenador en mala calidad una canción en la que en ese momento tú estabas ahí y ya está y no hace falta más y a lo mejor puedes ir al estudio dices voy a grabar 20 tomas con el audio perfecto micro perfecto pero al final una música no es sentarte y decir vale voy a tocar es algo que en el momento dado se da se da y luego desaparece que puedes volver a retomarlo pero hay ciertos momentos en los que estáis sabes o sea yo creo que por eso tener un home studio no grabar en tu casa es algo que a día de hoy yo creo es esencial o sea el tema de que no hace falta tanto para 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 tener una grabación que a la gente luego le pueda gustar o sea con un propio ordenador puedes hacer algo brutal hoy en día bueno salen talks hasta aquí hemos llegado ha sido espectacular lo último que acabas de añadir bueno espero que os haya gustado este episodio que hemos estado con salen talks seguirle bueno agradecerle muchísimo que nos haya abierto las puertas muy interesante lo que nos ha estado contando no si quieres añadir algo nada tío que gracias a sound sin mí porque me parece una propuesta súper interesante ya que es un tema que no veo que mucha gente a lo mejor ponga hincapié por lo menos en la zona y yo creo que hace falta falta un poco hablar con los artistas con los sitios porque la música yo creo que está corriendo un poco como el riesgo de caer en declive en muchos aspectos de cierto y este tema está interesante muy bien bueno pues lo dicho muchas gracias por seguirnos nos vemos en los próximos de verdad